Doctor Burgos, cuéntenos un poquito acerca de los Yetis. Allá en Bogotá está el maestro Juan Nicolás Estela, el saico. Bueno, yo supe que él, o es sabido, que él participó en esta agrupación. Cuéntenos, Juan Cholópez. Aquí está Juancho López y el hermano de Juan Chukera, Iván Darío López. Pero estos son más rockeros, ¿no? Los speakers, flippers, ampers. Yo creo que este es el primer grupo que aparece con ese tipo de música ya norteamericana, moderna. Más influencia del rock and roll. Sí, de todo eso. Y entonces ahí estaba Norman Smith, que era un americano, que era el del bajo. Y estaba Humberto Paón en la batería. Muy bueno. O sea, esto no era de chucuchuco, sino más música moderna. No, ya tocaba en el tuizo. Eso, go, ye, ye. Eso, ok. Los Rockets. Bueno, estos... Orrundo Ramírez. Estos ya eran grupos también de... También, sí. Los monjes. Ah, los monjes tenían una parte... Esos son los que tienen... Ellos grababan... Vea, cosa curiosa. Sí. Muchas grabaciones. Aquí están en el Festival de Alcón. Alcón, vale. Van fumando... Es que hubo un festival. Eso fue en el 71, tal vez. O 69. 69, sí. Alcón, eso fue un... Algo así como lo que hubo en Estados Unidos, en Nueva York. En el Festival de... Ah, Woodstock, sí. Es una copia. Pero bueno, este es otro movimiento ya más de la música anglosajona. Sí. Los grecos hay carachos. Hasta el nombre era pinchado. Ellos eran pinchaditos. Pero estos tenían a Carlos García, el tercero acá. Eso es una reglista hoy en día. Pero una cosa extraña. No, hoy es una... Esa reglista de simpónicas, filarmónicas, todo eso. Pero... Él es muy discreto. Ah, ok, ok. Y... Y es muy... Hasta parco para hablar. Sí, sí. Es una excelente persona, un hombre maravilloso. Oiga, los éxitos. Bueno, aquí yo les confieso que yo me llevo unos... Es una sorpresa, yo no... Jorge Juan Mejía. Este es un grupo... Este es cantante todavía. Es un hombre... Ese güey que le dijo que impuso Macondo. Y sacó en este... Un éxito de ellos, en el estilo de ellos, fue Los Novios. Hoy que somos novios, todo es distinto. ¿De que grabó Alfredo Gutiérrez? Claro. Ya nos queremos, ya nos... Exactamente. A lo grabar. Pero esto era tropical, bailable. Claro. Pero no es que todos estos grupos eran bailables. Pero, pero los Yeti están... O sea... No, aquí ya empezaron a bailar todo eso. Ya habíamos mejorado en el baile. Los 100 años de Macondo suenan. ¿A eso es peruano, me dijo? Sí. Vea, pues... Camino, ese es el autor. Pues eso lo grabaron también los 8 de Colombia. Los tiene ahí. No, vale. Tiene muchas versiones. Bueno, hay una cantidad de agrupaciones, estamos resolviendo. Los haces del ritmo. Anoche me encontré un señor allá en... ¿Cómo se llama? El café de Málaga, que era baterista, un señor ya mayor. Pues, no recuerdo el nombre. Me dijo que era de los haces del ritmo. De los haces del ritmo. Y yo, pero bueno, cuéntenos... Tal vez sería este señor, Ortega. Yo no recuerdo que me dijo, pues ya un señor, ya hubo algo delgado, manoso. Claro, pues que estuvo en los años, ¿eh? Eso. Ya tiene que estar muy distinto. Ah, sería este señor, Fernando Alberto Ortega Duque. Sí, seguramente. De pronto ahí me lo encuentra allá. Los haces del ritmo es... ¿Qué música tocaban ellos? Sí, ellos tocaban galletas, tocaban paseos, tocaban... Es que todo eso... Era la música costeña, digámoslo así, pero al estilo paisa. Que en muchas partes le llamaron gallegos, o sea... No, lo que usted quiera. Es que gallegas también en labillos y los melódicos. Bueno, gallegos en Colombia dicen que son como un poco sin sabor, pues... Sin swing, bueno, eso no va a mostrarle... Bueno, los Núñez, ¿es eso? ¿Abrán Núñez? Sí, sí, es. Don Abraham Núñez con sus siete hijos. Ah... Claro, aquí está. A ver. Don Abraham Núñez, que fue el saxofonista de los Corraleros del Mahaguay. Bueno, pero él estuvo primero en la orquesta de Don... ¿Este es el maestro? Sí. Y a los muchachitos, hoy en día todos tocan en grandes orquestas. Ah, qué bueno. Don Abraham estuvo en la orquesta del maestro Piña, pero el papá de los Piñas. Ah, el papá de Carlos Piña. Sí, estuvo en ese, estuvo en la orquesta de Sumake, el papá de Francisco Sumake, estuvo en la sonora cordobesa, también, tocó con Pedro Laza y después formó su orquesta. Los Núñez todavía está, es una orquesta tremenda, hay 15 músicos y con un sabor y un gusto porque es que Don Abraham tenía ese gusto para el clarinete y el saxofón, hasta raro. Y Don Abraham estuvo nueve años con los Corraleros del Mahaguay. En una ida a México, allá lo invitaron a que estudiara y se puso a estudiar algunas cosas de la música durante dos años y cuando vino formó este grupo con los hijos. Que yo creo que es un único en el mundo, porque son todos de papá y siete hijos. ¿Siete hijos? Cuando llegaba al pueblo decían, ve, y no lo, llegaron los instrumentos de la orquesta y un señor con un poco de muchachito, pero la orquesta no llegó. Oiga, bueno, hablar de los Corraleros del Mahaguay son palabras mayores, pero en síntesis, bueno, pues ellos grabaron aquí también con Toño Fuentes. No, pues es que, en Cartagena y... No, lo que pasa es que ellos venían a grabar, Calixto Ochoa venía a grabar y César Castro. Esos son los dos primeros que venían. Y entonces, después cuando Calixto y César conocen a Alfredo, lo traen a grabar. Y entonces, don Antonio, pues eso, unos discos salían como Calixto Ochoa y su conjunto, César Castro y su conjunto. Y entonces, don Antonio unificó esto y buscaron el nombre y Fuentes se quedó con el nombre, aunque lo buscaron entre los cuadros. Oiga, la sonora cordobesa, bueno, esa es... No, esa es palabra, sí, es que son palabras mayores. Sí, mayores, sí. Ya estos son grupos de costeños, erradicados a... Bueno, vamos. ¿Por qué hablamos aquí de la... Porque el que cuenta la historia es don Abraham Núñez, que está contando en los grupos donde estuvo. Esto es una entrevista con Abraham Núñez. Sí, sí. Y él ahí va contando dónde estuvo y tal cosa, y cómo llegó a la sonora cordobesa. Y después, cuando se viene para acá y tocaba con... Estamos hablando de don Abraham Núñez, pues, esa fuente prima, vive aquí en Medellín. Vive y es el señor más encantador del mundo entero, don Abraham Núñez, es una belleza total. Sí. Bueno, una reliquia, una joya tener un señor, esto debe tener ya, es mayor, ya. Así, 90. Bueno, sí. No sé cuántos tiene, ahí está la fecha de nacimiento, pero... Bueno, hablar en Colombia de Julio Ernesto Estrada Fruco, a quien voy a... Tengo una cita hoy con él, los corraleros, bueno, es que eso de Fuentes... Hubo cualquier cantidad de agrupación, Afro Sound, Uganda, Kenya, Latin Brothers, los líderes, los... Bueno, eso. Eso es la honor de Inamita, todo eso, ¿no? Pero en resumen... De esos otros hablamos en otro libro. Ah, bueno, entonces, para alguien que... Investigador que quiera conocer de la música tropical antioqueña, ¿esto dónde se consigue, doctor? ¿Dónde se consigue? He sacado esas ediciones y esta semana me entregan la tercera. Sí, pero digo, ¿en Medellín? Aquí en Medellín, con mi teléfono. Ah... Lo consiguen conmigo, o lo consiguen en el Salón Málaga. Ahí hay un señor que vende discos y... Sí. Ah, el Salón Málaga. Néstor Escobar. Salón Málaga es el más popular de Medellín. Y entonces, allá a la entrada hay un señor que vende discos y libros. Sí. Y todos mis libros cuando yo estén, pues los llevo ahí. Ah... Eso es que hay en la estación San Antonio, tal vez, a debajo. La estación principal del metro. Donde se cruzan las líneas. Ah, ok. Ahí abajo está ahí el Salón Málaga. Anoche estuvimos ahí. Ahí está el Málaga. Hubo un encuentro de coleccionistas. Una música increíble. Y ahí encuentro a los que hay. Por el momento, estoy en el plan de seguirlo sacando. Dentro de un mes tengo otro y así vos. Bueno, como esto es larguísimo, pues estamos tratando... Pero yo me detuve un poco acá, porque yo estoy en el medio de música bailante. Este librito que está acá es muy interesante. A ver. Duetos y tríos del viejo Medellín. Estos eran los duetos y tríos que daban las serenatas aquí en Medellín. Ahí están con toda su... Bueno, pero como estamos así en plan de resumir, entonces mencionemos así. Ah, muy breve, a ver. Pues ahí está por decir algo. Yo les lo menciono así. Los romanceros. Eso fue el trío nacional en un tiempo. Los romanceros. Espinosa y Bedoya. Bedoya, así es decir. El dueto de antaño. Ajá. Fue el trío Colombia. Usted va a pagar de ellos hoy. O Dulio y Julián. Ah, no, esto sí. Entonces todo eso está... Pero aquí hay 111 duetos y tríos. No, no. Qué cosa no. Pues yo le cuento que... Bueno, primero me felicitarlo porque yo en Colombia no he visto así personas que se ven a esta talla. Bueno, y claro, usted tiene la música. Ese aquí en Medellín está como la mata de... Pues, esta fue la ciudad donde se generó ese movimiento de la industria fonográfica. Y aquí viven o vivieron muchos músicos. Sí, las cadenas Caracol y RSN nacieron aquí, en la voz de Medellín, en la voz de Antioquia. No. Pero ya estos son como tríos, ¿no? Formato tríos, monuetos, tríos y hasta cuartetos. Cuartetos. Esa es música de cuerda. Los que daban en la... Vean el trío América ahí, el primer trío América. Ah, vean, maestro Oscar Velázquez de aquí con... Bueno, tengo que admitirlo. Yo llegué ayer a Medellín. Ahora que ahí está el libro sobre él. Ah, bueno, pero voy a aprovechar. Vean, este negrito que vemos acá, que es un morenazo, un señor muy querido. Yo llegué ayer, me despedí en el hotel frente de donde está... Yo diría que es la embajada. Yo ayer le decía, él me atendió todo el día. Yo llegué al mediodía y ahí estaba el restaurante del que se llama el trío América. Y un señor, uno morenito, ya yo lo conocía porque había venido a Medellín. Pero una persona, una calidad humana, no. Y un músico, veanlo aquí, muy negrito, me echó la historia. Yo lo entrevisté ayer también, vamos a compartir este video. El trío América, no. Un señor que eche un... Si este doctor tiene aquí en la memoria toneladas de información de este señor, es otro bravo. Pero bueno, me ha encantado esta visita a Medellín por todo esto porque lastimosamente en Colombia no tenemos ni el... Yo diría que ni el 20, ni el 10% de conocimiento de nuestra música. Estamos en pañales de conocer el pasado, todo ese potencial, ese legado que nos han dejado estos grandes músicos. Bueno, usted mencionaba aquí, bueno, es que no. Arturo, no sé qué, estos son tríos, cuartetos. Pero bueno, esta es música más de boleros y música andina colombiana, ¿no? Cómo no. Fortiche y Valencia estaban aquí, ¿no? Eso sí, eso sí, eso es mucho antes de esto. Vamos a hablar ahora acerca de un texto que tiene por título, aquí también se canta el tango. Cuéntenos, doctor, también, amarela de resumen, porque esto es muy largo. Aquí en Medellín se han escrito cientos, oiga, cientos de libros sobre tango. Sí. Pero todos hablan de Gardel, de Piazola, de Canaro, de Arienzo, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Y un día dije, hombre, pero, ¿y por qué nunca hablan de los de acá? Aquí tenemos muchos cantantes de tango. Sí. Y entonces hicimos este libro sobre los cantantes de tango de acá. Ah, para Montuqueños, sí. Y entonces hace poquito me llamaron en la asociación Gardeliana para que diera una conferencia. Y yo les dije, vea, yo el tango lo tengo últimamente muy distraído, no lo he vuelto a estudiar. Ustedes deben tener allá una cantidad de gente que les dé una conferencia mejor que la mía. Y me dijeron, no, lo que pasa es que estuvimos leyendo el libro suyo. Y queremos que nos hable de los de acá. Ah, qué bueno. Y eso fue un éxito muy grande. Oigan, pero a ver, Medellín pese a Colombia y el eje cafetero, Marisales, Pereira, en fin, son ciudades como tangueras. ¿Eso por la influencia de Carlos Gardel, tal vez? Bueno, antes, pues Gardel vino acá porque aquí ya gustaba. Y en Bogotá también. Ya habían visto una película y los industriales y los negociantes antioqueños de aquel tiempo viajaban a París y de ahí trajeron tangos. Y todos iban a la Argentina y traían tangos. Y entonces aquí nos fuimos llenando de tangos. Y aquí hay unos conocedores de tangos que son hasta respetados en la Argentina. Porque aquí se ha seguido cultivando. Y aquí el festival del tango le dedican un mes. Uy, más que la feria de flores. Más que la feria y que cualquier cosa. Y aquí está la plaza Gardel y la calle Gardel y la casa gardeliana y todo lo que usted quiera. Pero vaya a ver si alguno de estos, de los de nosotros, tiene siquiera una mención en una panadería o alguna cosa. No hay. No existe eso. Pero, ¿a qué población le gusta el tango en Medellín? ¿No? ¿Jóvenes o adultos? No. Ya hay, vean. Hay una cosa, un movimiento muy tremendo ahora. El tango en Medellín gusta tremendamente, pero el baile. Hace el baile. Y es más, los jóvenes están aquí bailando mucho el tango. Y hay academias y hay milongas y hay todas esas cosas. Pero, los veteranos. A nosotros, a la realidad mía, por ejemplo, nos gusta la filosofía del tango, la letra del tango, la poesía del tango, el lunfardo, todas las cosas que eso no le gusta al joven. Entonces, el tango, como contenido literario, como contenido poético, o, en fin, o filosófico, eso va para abajo. Pero el baile del tango en Medellín, eso es una moda total. ¿Y hay lugares? O, hay academias y hay sitios donde cada ocho días hacen lo que llaman una milonga, que van a bailar solamente el tango, fox, paso doble, milonga, esas cosas. ¿Y todavía hay agrupaciones, o sea, personas que cultivan el tango? Mmm, un poco de cantante, este libro está lleno de cantantes. Eso, bueno. Aquí también se canta el tango, bueno, para los tangueros, yo confieso que no soy tanguero, pero bueno. Y este lo hicimos, es porque Edmundo fue muy amigo mío. Ah, vea quién es, un personaje, de la talla de Lucho Bermúdez, Pacho Galán, clima y acosamiento de los grandes, de los grandes. Edmundo Arias Vallecaucano, se radicó aquí en Medellín, pero pues, bueno, fue una persona muy callada, muy modesta, pero tenía una pluma, es cierto que era más bandola, bajos, instrumentos de cuerda, pero fue una reglista, lastimosamente, pues no es muy conocido, o sí. Y compositor. Compositor también, director de la orquesta. Y el gran interpretador de la orquesta. Edmundo Arias, cuéntenos, doctor, Edmundo Arias, ¿qué hay en este libro, o así, a manera de resolver? Yo lo hice, es porque de Lucho Bermúdez sacan libros, de Pacho Galán sacan libros, y yo, como es que no hay ninguna cosita, pues ni que era una referencia de Edmundo, y Edmundo era amigo mío, pero cuando saqué el libro, él ya había muerto. Entonces, aquí, esto que es una serie de conversaciones con las esposas de él, con los hermanos de él, con los más amigos de él, con los directores de orquestas donde él participó, todo eso, y un anecdotario muy grande. Bueno, pues, a él, vulgarmente, o popularmente, le decían cabeza de nido. Cabeza de nido. Cabeza de nido, sí. Bueno, aquí vemos al gran Bobby Ruiz, que falleció el año anterior. Él estuvo con la orquesta de Lucho Bermúdez, pero también... Ponle la tinta a la máquina, el tornillo, que un número... Y en la sonora, Cabeza de nido, cantó Bobby Ruiz. Y canta de nero, que falleció, estuvo también con... Bueno, con él grabaron muchos músicos, no hay Petro... Bueno, hay una lista interminable. Sí, sí, sí. Pero el mundo área... Y era un colaborador con los músicos extraordinarios. Bueno, su carrera musical, pues, la desarrolló fue aquí en Medellín, sobre todo, ¿no? Sí, exacto. Y aquí tuvo... Llegó a dirigir la orquesta Sonolux. Que la orquesta Sonolux, en opinión de grandes músicos, es la máxima orquesta de baile que ha habido en Colombia en todos los tiempos, porque eran puros... Sí, 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 sin duda. Y me ha dicho que usted tiene la colección de la Sonolux, y ahorita aquí entre nos voy a ver cómo arreglamos aquí con el doctor. Yo no sé, porque quiero hacer un programa de radio dedicado a la orquesta Sonolux y a la orquesta del maestro Cuancho Velas. Cuancho Vargas. Cuancho Vargas, perdón. Cuancho Vargas y, bueno, las cumbias espaciales, todo eso. Y hay cosas que yo todavía no he conseguido, pero bueno, ya vinaremos. Entonces, Ecmundo Arias. Ecmundo Arias. Un texto para las personas que estudian nuestra música colombiana. En fin, bueno. Este nos vemos. Esto, a ver, ay qué pena. Miren este librito acá. Muy chiquito. No importa. Ese lo saqué y lo regalé. Bueno, muy bien. Colombia, y tiene razón, país sin identidad musical, eso lo he dicho yo también, y no solamente yo, muchas personas. No somos un país que tenemos una identidad propia. Somos un país multicultural, plurietnico, pluriquén, pluridentitario, no sé qué decir, pero es cierto, en materia de cultura, ¿no? Y de música, pero es, no sé esto. Y yo a muchos amigos, yo a muchos amigos que les llegué con el librito de amigos, ve, te regaló este libro. Doctor, ¿qué hay, qué podemos leer en esto así, en manera de síntesis? Le voy a contar la anécdota, pero me la voy a contar completa. A ver, sí, sí, sí. A un amigo, yo le regalé el librito. Sí. Entonces, permítame, él lo cogió, como que para ahí sin identidad musical. Sí. Quién te dijo que sin identidad musical. Y yo dije, lea. Lo leyó, y para los ocho días me lo encontré. Y el saludo, se lo va a decir, pues, como él me dijo, el saludo, ni siquiera fue cómo te va ni nada, sino que apenas me vio, me dijo, qué regañota, nijo de puta. Ay, qué bueno esto. Porque eso, es que eso, ahora, ¿qué hay aquí? ¿Qué dice ahí? Sí, sí, sí. Ahí dice primero que no es ahora con el reggaetón y con estas cosas, y con la salsa, que es que eso, eso es sin identidad, eso lo tenemos hace muchísimos años. Es acento. Es acento. Aquí primero fuimos invadidos por los mexicanos, por los argentinos, por los españoles, por los de Puerto Rico. Sí, los castellanos, sí, cubanos. Los cubanos. Invadidos totalmente. Vea que al principio dice, primera invasión, segunda invasión. Ah, eso veo aquí. Pero no entendía qué era eso de invasión. Yo decía, pero ese término a qué se refiere. Ellos nos... Novena invasión, pero yo decía, pero ¿esto a qué se refiere? Ah. O sea, como son como las influencias. Siempre nos han invadido. Sí, influencias, ¿no? Y nosotros somos un país que aceptamos todo lo que venga del interior. Sí, es cierto. Y lo de nosotros es de segunda y tercera categoría. Es cierto. Y por esa razón es que otros países se han aprovechado de nuestra música. Porque si nosotros no valorábamos lo de Lucho, lo de Pacho, lo del Mundo, lo de Pedro Laza, la Villos y los Melódicos sí lo agarraron. Sí, sí. Y grabaron y grabaron y se nutrieron de la música de nosotros todo lo que quisieron. Bueno, entonces, en resumen podemos decir que, claro, esto de música es... O sea, se refiere a la interculturalidad, ¿no? O sea, esa confluencia y da como resultado pues nuevas sonoridades. Porque nosotros también, así como dice aquí, invasiones, nos llegaron una serie de influencias. O sea, que teníamos referentes de otras latitudes. Y seguramente otros, seguramente sí, otros países, mexicanos, incluso los mismos cubanos también tuvieron influencia de nosotros. Claro, todos ellos. Sí, porque exacto. Pero yo sé que en Cuba no le hacen un mes a la cumbia. Esa es cierto. Y yo sé que en Puerto Rico no le hacen un mes a la salsa como en Cali. Así es. Es que está bien que nos guste. Es que a mí me gusta todo esto. Sí, claro. La mujer mexicana. Claro, claro. La Argentina no. Claro. Esa es una belleza. Pero un momento, y con lo de nosotros, pongámoslo a funcionar. Estamos de acuerdo. Todo esto, también se consiguen todos estos allá. No, esto ya no hay. Ya he leído cuáles son los que tengo. Ay, qué lástima, porque habría que leerlo. Vamos a volver a editarlo todo. Ay, qué bueno. Bueno, aquí es un libro de pura invasión. Pero vale la pena. Un libro muy corto, pero sí, tiene razón. Entonces, bueno. A ver, me llama la atención que aquí hay dos textos recordando. Bueno, recordando es como del ayer, recuerdo. Doctor, ¿qué hay ahí en este recordando volumen 1? ¿Tal vez es este? Sí, sí, este es... Bueno, yo no lo alcancé a ojear, perdónenme, pero... Tremendos... Aquí están las personas. Ah, vea aquí, bueno. Lucho, a gozar con Lucho Macedo. Bueno, pero él creo que era... Era peruano. Yo lo entrevisté en el Perú. Calleció hace tres o dos años. Sí. Bueno, Jaime Galé, creo que es el papá de los de Diego Galé, cantó oye, homenaje a los embajadores. Creo que vive aquí en Medellín, ¿no? Y cantó oleros y todo eso. Y percusionista. Diga acá, percusionista. Diga aquí, ¿no? Sí, claro. Diga aquí, me lindo. Él empezó como percusionista. Percusionista, sí. Papá de Jimmy Galé y de Diego Galé. Percusionista de Salsa, de Paisas. Y estuvo en orquestas como los Trotamundos, por ejemplo, que la dirigía Enrique Aguilar. Y estamos... No conoce los Trotamundos. No, 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 no. Ahora le muestro una cosita. Bueno, esta es una cantante, Ligia Mayo, como bolerista, ¿no? Claro, una bolerista de los años 60. Me da cuenta que el marido no la dejaba cantar, pero cuando el marido murió, ella... Bueno, ella cantó estando él en vida. Ella falleció, ¿no? Sí, ella falleció e impuso muchos boleros. Sí, Ligia Mayo, muy conocida. A ver, lo estamos resumiendo, como siempre. Monospina. El Monospina. Es un saxofonista que estuvo hasta con Lucho, que estuvo con los martelos, que estuvo con el combo de Lido, con los graduados. Sí. Ese es un... Él vive. Y una persona encantadora. Es una belleza. Yo de él, a ver si tengo suerte de entrevistarlo de hoy a mañana. El Monospina, sí. El Monospina, sí. ¿Y por qué se va ahí tan ligero? Ya el miércoles me toca trabajar. Ah, sí. Bueno, a ver, bueno, yo el fruco, pues lo voy a entrevistar ahora. Sí, sí, sí. Porque somos amigos y yo con él, sí. Francisco Zumaqué, bueno, hace parte de un movimiento que estamos haciendo, Sindicato de Músicos en Colombia. Y bueno, tendré la oportunidad de entrevistarlo. No, pero ese es una cosa muy especial. Pero quién no. Eso es algo extraordinario. Bueno, vea, yo entrevisté al maestro Antonio María Peñalosa, músico como él, que me haya dicho, vea, en Colombia el mejor, pues técnicamente hablando, ¿no? Es un poco relativo y hablar de mejor. En fin, pero, se considera que Francisco Zumaqué tiene un nivel, o estudió con Nadia Boulanger, bueno, es una cosa, un personaje, de los grandes personajes de nuestro país. Pero bueno, ya yo tendré, porque la encuentro una anécdota con la Boulanger. Sí, Nadia Boulanger estudió en París con ella, bueno, en fin. Pero voy a preguntarle por qué pronto los que yo, Álvaro Rojas, él vive. Ah, se está aquí, Álvaro, es un maestro de maestros, tal vez el músico más culto que yo conozco, se llama Álvaro Rojas, tremendo clarinetista y saxofonista, que estuvo en la Sinfónica de Antioquia, en la Filarmónica de Medellín, en la Orquesta Sonoluz, en la Orquesta de Luis Chudermúdez. ¿Qué más presentación podemos hacer de Eñor? Ay, ¿de Eñor de Eñor? No, él es de Santander, Málaga, Santander. ¿Edwin Betancourt? Claro, él es del Valle del Cauca, pero tuvo una orquesta aquí que le llamaba Cátedra Colombia. ¿Cátedra Colombia? Bueno, aquí me están dando cátedra. No, no, pues bueno, uno no se la sabe todo, no. Es que esto aquí en Medellín es, yo pues claro, bueno, Bogotá ha sido la capital, pero, pero, uff, que Medellín, el movimiento tropical, fuera de serie, ¿no? Obviamente, pero bueno. Pero Edwin hoy en día vive, sí, claro, y es un arreglista también de Sinfónicas, y es un compositor, y es amabilísimo, y es un guitarrista extraordinario. ¡Oh, qué bueno! Y él le enseñó a Vicente Villas en los Teenagers, le enseñó a Vicente a tocar trombón. Y los Teenagers se convirtieron en ese tiempo en el único grupo jovenil que tenía dos trombones. Bueno, influencia del sonido de Nueva York, ¿no? Ya que traía a Edith Palmieri con la, con la, que está, la, perfecta, bueno, en fin, esos. Pero ellos tenían saxo también, entonces. Bueno, a ver, este, creo que este caballero falleció, Johnny Moret, que era un cantante que estuvo con la, bueno, con los hermanos Martelo, creo. Estuvo mucho tiempo con los martelos, pero también estuvo con el Michi Sarmiento, sus matulleros ahí en Cartagena. Sí, yo lo entrevisté hace días a Michi Sarmiento, vive en Cartagena, está con, con, de giras en el mundo, con onda trópica. Y también grabó, grabó con el cesteto Miramar, y fuera de eso aquí hizo trabajos como solista. Ah, pero él creo que era costeño. Él era, sí. No sé, por la valense, por ahí. Sí, pero, pero él tenía ese swing caribeño. Ah, sí. Y él era con ese modo de cantar así como el... Eso, iba a decir, más influencia cubana y eso. Sí, 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 más que todo. Eso. A ver, Julio Paternina. Julio Paternina, uno de los últimos grandes músicos del porro. La entrevisté en San Pelayo. Yo lo entrevisté. Ya estaba muy veterano. Ya falleció, sí. El trompetista, hay un video en YouTube. Pero un feta, pero... Sí, 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 sí. De la familia Paternina. Sí, Paternina. Bueno, hablar del maestro Jaime Llanos en Colombia, bajarse de eso es un capítulo aparte, no vamos a entrar de eso. De titirirí. Oh, claro. Lucía Errón. Esa es una cantante que nació en Sienaga Magdalena. Ah, sí. Y que le hacía contrapeso a la otra, a Ligia Mayo. Pero ella ya falleció. Sí, falleció también. Cuando yo era médico, esta paciente mía. Ah, Lucía Errón. ¿Cantante de qué? ¿Boleros? Boleros. ¿Y vivió aquí en Medellín? Vivió aquí en Medellín, aquí hubo el que se formó. Aquí... Ah, perdón. Ella la tuvieron cantando aquí al principio con una orquesta de un señor de apellido Bastida, que era cubano. Pero este estuvo aquí y ella se fue formando ahí y después la lanzaron como solista. Ella cantaba un tema que llamaba Amargura y otro Firmamento. Fueron los grandes éxitos de Doña Lucía Errón.